El Centro de Formación Halcones de la UB, de la categoría Sub-13, preparan jugadores para el siguiente proceso de la Liga Nacional de Fútbol Juvenil, al mando de Alejandro Sosa. Sí, proyectos que se tienen a mediano, a corto y a largo plazo, estos niños son los 2004, ellos ya ahorita en el próximo cambio de categoría les toca subir a la Liga Nacional Juvenil, entonces ya se está previniendo ese cambio de nivel, esa adaptación, desde ahorita jugando en campo más grande, jugando con chavos más grandes, la categoría está dividida en dos, unos son niños 2004 que juegan contra 2003 y otros que están jugando en su categoría normal, en vista que ya en seis meses los chavos ya entran a la Sub-13, a la Liga Nacional. En la presente temporada el conjunto plumífero logró importante victoria ante el CID y ahora se alistan para enfrentar a los limoneros de Martínez de la Torre, por lo que realizaron un interés cuadras. El día de ayer jugamos un partido pendiente que teníamos, precisamente de la jornada uno, lo jugamos ayer y con estos puntos que obtuvimos ayer, que le ganamos al equipo Tuzos en un partido muy complicado, pues ya accedimos al séptimo lugar, entonces no es como lo esperábamos, pero estamos dentro, estamos dentro de los ocho y como los chavos saben, la meta, la primer meta es calificar. El paso del equipo en la actual temporada de la Liga Nacional de Fútbol Juvenil sembrados en la Zona 5 no ha sido del todo satisfactorio, marchan en sexto lugar de la clasificación, pero ya se trabaja para la próxima campaña. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán.